Jairo Toro es un pequeño cultivador de papa que desde hace más de cinco años se ha dedicado a esta actividad y que cada año ha debido enfrentar un fenómeno natural que en muchas ocasiones solo ocasiona pérdidas. Eso nos afecta porque se incrementan ya más los gastos, porque hay que utilizar más fertilizantes y muchos más productos para poderla volver a recuperar. Las heladas no solo afectan a esta clase de cultivos, sino a productos como el tomate de árbol y la leche, ya que esta zona es considerada fértil para esta actividad. Se ocurren alrededor de entre dos y tres heladas en el año. ¿Cómo se categorizan? Primero, las más altas entre el mes de enero, las segundas pueden hablarse entre junio y las otras entre el mes de diciembre. Durante los últimos años, esta zona del altiplano norte en tuqueño ha sido afectada de gran manera por este fenómeno, especialmente en lugares como los Llanos de Cuivá y Santa Rosa de Osos. Sin embargo, cultivadores y productores asumen riesgos debido al costo alcanzado por el producto. Nosotros aprovechamos, pero también arriesgándonos, porque mire lo que pasó en estos días por acá en Belmira y en esta zona del norte. Casi en toda la zona cayó helada. Una helada ocurre cuando la temperatura climática oscila entre los 0 y menos 3 grados centígrados. Especialistas y profesionales del agro recomiendan estar preparados, ya que podría acercarse heladas con mayor intensidad, poniendo en riesgo los cultivos de la zona.